Escríbeme Diciendo vas a volver, no lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más Avanza el tiempo, crece la soledad ¿Por qué no estás todo el tormento? Y quiero que sepas también Ten presente mujer, que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés Aún te quiero Amigo, que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Te agarró carreter ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carreteras de muchacha, ¿dónde irá? Ay, hombre Tú eres mi alma Por ti me fui para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura en conocerme Me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti En el momento tan feliz me sentí Y hasta pensé en nuestro encuentro La foto en la que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró Cerca de un puerto Amigos que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay ¿A dónde irás? Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho ¿A dónde irás?